San José de Cualentá, de San Gil Santander. A ver ese aplauso fuerte, fuerte. Aplauso para San Gil. San Gil. Bienvenidos a la ciudad de Medellín. Felicidades de Medellín, San Gil. Nos damos por bien servidos. La banda trabajó muy bien. La aceptación que tuvo el público de Medellín por nuestra banda fue grande. Nos felicitaban la gradería que estaba junto a los jurados. También fue una satisfacción muy grande para ellos haber visto nuestra banda. Nos damos por bien servidos. Ya que si comparamos las bandas, pues la banda de nosotros es Medellín, Guarantá. Hecho en el Guarantá, todo con el Guarantá. Nos traemos gente importada de otras partes. Ni músicos profesionales, como si lo tienen muchas bandas. Las que quedaron en los tres primeros puestos, pues todos tienen músicos que no son de esas instituciones. Son músicos profesionales contratados para los concursos. Nosotros traemos un grupo de muchachos bastante novatos en el sentido musical. Y pues, buen balance de verdad por este motivo. Nos vamos contentos porque de verdad a Medellín le gustó mucho la banda del Colegio San José de Guarantá. ¡Mamá! ¡Pasado! ¡Pasado! ¡Gracias! 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 La propuesta de la Banda de Marcha nace en septiembre del año 2002, cuando los licenciados Cecilia Rodríguez, profesora de Física en el Vitaly Camargo, docente de Física, especialista ambos en artes, ofrece sus servicios para hacerse responsables de tan importante agrupación de la institución educativa más presidiosa de San Gil. Este año tenemos mucho personal nuevo, la escuela hasta ahora estaba comenzando, no pudimos de pronto alistar mejor la banda, debido a muchos motivos, ¿no? Primero pongamos el instrumental que tenemos nosotros, la Banda del San José de Hualentá, yo creo que hace unos tres años debimos haberlo cambiado, porque está demasiado deteriorado, y fíjese, Marquitos, que la promesa de la gobernación que deben agua. Ya vamos a cumplir un año, de esa tal promesa del señor gobernador, que en noviembre que apuren, que los instrumentos, que no sé qué, nosotros cumplimos con todo lo que nos pidieron, y a la fecha no ha llegado un solo palito, para la banda, nos toca siempre con los mismos instrumentos que ya cumplieron su ciclo productivo, instrumentos están demasiado malos, entonces, el muchacho antes hace gracias, tocando un instrumento como esos. Esperamos a ver si de pronto los entes gubernamentales tienen a bien apoyarnos, porque no tenemos, no tenemos el dinero. Se podrán dar cuenta, de que la gran mayoría de bandas, que se presentaron en este concurso, todos vienen apoyados por las alcaldías municipales, ¿sí? Todo con uniformes, instrumentos, desplazamientos, alimentación, todo eso es apoyado con las alcaldías municipales. Nosotros, pues este año, contamos con un aporte de la alcaldía, pero un aporte muy pequeño, ¿no? Necesitaríamos que nos regalaran al menos unos instrumentos. Es instrumental, yo creo que el municipio, con cinco millones, nos puede dotar un instrumental más o menos confiable, para que la banda pueda desempeñarse mejor, porque así es difícil. Aquí está la banda en nuestro municipio, San Gil, Santander, presentándose ante el jurado del Festival de Bandas de Medellín. Desde la calle 70, la avenida 70, se está realizando este gran festival. Y San Gil, con el Colegio Juanita, haciendo su magnífica presentación, ante los jueces, ante el público, de la avenida 70, aquí en Medellín. En este momento, el juez, el señor Navarro, hace la respectiva revisión de todos los integrantes de la banda del Colegio Juanita, cómo están vestidos, cómo están los jóvenes despeluqueados, cómo están las damas de vestidas. Todo eso es lo que mira el señor juez, a través de esa revisión que hace ante la banda del Colegio Juanita, en este momento. Después, otros jueces, mucho más arriba, le van a observar el trabajo musical a la banda del Colegio Juanita, porque esto hay jueces, por todas las diez cuadras que se han recorrido, hay diferentes jueces, trabajando todo lo que hacen las bandas en el día de hoy. Ahí está el señor Navarro, haciendo la respectiva revisión. En este momento, revisa una de las cornetas, una boquilla, en qué estado está. Eso lo hace el señor juez, el señor Navarro. Un juez muy reconocido a nivel nacional, porque está en muchos festivales, lo hemos encontrado en diferentes partes. Lo hemos encontrado en Tunja, lo hemos encontrado en Cúcuta, y hoy lo encontramos aquí, en Medellín, al señor Navarro, parte de los jueces de este gran festival. ¡Fuerza, fuerza! Se prepara la élite Quindío de Sanacá. ¡Ahí está con ustedes! La banda de Jancoré de Valentá, de San Gil Cantanero. Es que los concursos que hay ahorita, adelante son muy lejos, todos para la zona de Quindío, en Pereira, Armenia y Manizales. Entonces a nosotros se nos sale, se nos sale del bolsillo, porque es un presupuesto bastante grande, poder desplazar la banda hacia allá, hoy precisamente recibimos cuatro invitaciones, ya que los directores saben de la calidad de la banda, pero en realidad no podemos ir, vamos a ver si sale un concurso más cerca para llegar a los muchachos, porque de todos modos no siempre es ganar, sino que a los muchachos también se les premie esa dedicación que le tienen a la banda, sacándolos a algún sitio, a alguna parte, aquí la pasamos muy bien en Medellín, pongamos. Vamos a ver dónde sale para poder ir. Uno de los jurados se mete, por decirlo así, en esta expresión, dentro de la banda del Valentá, se mete dentro del delfile, allá no entra nadie, pero uno de los jurados entra hasta allí para verificar el estilo de marcha y de música y de uniformidad de la banda del Colegio Guadalentá. Eso aquí es en serio, aquí las autoridades del festival están regadas por todas partes. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso para ellos! Gracias por ver el video.